En las últimas horas han circulado versiones en la prensa sobre un posible acuerdo entre Israel y las organizaciones armadas palestinas para la liberación del soldado Gilad Chalit a cambio de prisioneros. El padre de Gilad, Noam, dijo a Infolive TV que prefería no referirse a la cuestión ya que es sensible. Mientras tanto, el premier Olmert intenta conseguir el apoyo de sus ministros para cambiar el criterio con el que se categoriza a los prisioneros palestinos. El gobierno de Israel envió para cumplir sus duties, sus militares, y es ahora nuestra duty a cumplir, a liberar y a traerlos de vuelta. El criterio de la sangre en sus pies es anachronista y malo. El principal criterio debería ser el peligro potencial de esos prisioneros. Si el sistema de defensa de Israel decide que ciertos prisioneros no sean un verdadero peligro para el futuro, ellos deberían ser liberados. Israel ha aprendido la lección de liberar a los terroristas que fueron convocados en atrocidades terrible y es un gran error de hacerlo de nuevo. No deberíamos liberar a los muertos. Según el criterio de prisioneros con sangre en las manos establecido en el 2004 por el Yimbet en el intercambio por el Hanan Tenenbaum, ningún dirigente de Hamas podría ser liberado en una negociación por Yalit. En este caso en particular, un número de ministros estaría dispuesto a discutir el concepto. En Hamas dicen que no han reducido sus pretensiones y que siguen exigiendo mil prisioneros. El 450 es el número que se va a hacer en la primera parte. Los miembros de Hamas siguen siendo herméticos respecto a la situación y el paradero del soldado israelí secuestrado, La causa de la liberación del soldado Yalit es una que une a todos los israelíes. Pero cuando se habla de liberar a prisioneros de seguridad de Hamas y los otros grupos terroristas, las controversias se profundizan.